Ayer estuvimos con el Sevilla-Levín, que es el equipo que nos va a representar en la fase internacional. La próxima semana, el 14, 15 y 16 de octubre en Francia. Estuvimos ayer pasando la tarde con los chavales en el entrenamiento y también presenciando una bonita charla que les dio Monchi para motivarlos de cara al evento. Ilusión y ganas son las palabras más repetidas estos días entre los jugadores del Sevilla. Los encargados de representar a España en la Danone Nations Cup. La competición de fútbol alevín más importante del mundo. Los chavales apuran los últimos entrenamientos antes de partir hacia París. Lugar donde se disputará la fase internacional de la Copa Danone los días 14, 15 y 16 de octubre. Tras el entrenamiento, el equipo recibió la visita sorpresa de Monchi, que les dedicó estas palabras. Vais a representar evidentemente al escudo que lleváis puesto, al Sevilla, pero vais a tener también la fortuna de representar algo todavía más grande, que es un país. Pido los valores que creo que el Sevilla siempre ha tenido, el respeto entre vosotros mismos y el respeto al rival. Segundo lugar, no hay mayor victoria que aquella que se gana desde el respeto. Segundo lugar, cuando salteis al campo, tened en mente las letras de nuestro himno. Dice que nunca se rinde. Y luego, no olvidar también esas dos palabras, casta y coraje. Yo creo que eso es algo que el jugador del Sevilla siempre tiene que tener. Con la felicidad de representar a su país y con las maletas cargadas de ilusión, el Sevilla ya está preparado para afrontar el reto de la Copa Danone. ¡Mucha suerte, chicos! La semana que viene, Danone Nations Cup. La semana que viene. La semana que viene. La semana que viene, ¿no? El siguiente. El siguiente. ¿En...? En Francia, en París. París. Miki Chávez va para allá, Miki va para allá. ¡Qué guay! San Denis, San Denis ese, San Denis.